Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en el segundo capítulo de Final Fantasy VII Remake Este pedazo de demo que me tiene enamorado, lo he jugado ya tres veces, por lo menos, no me acuerdo ya, ni tres veces que lo he jugado Es una puta maravilla, es una puta obra de arte La he disfrutado muchísimo y deseando que salga al juego, por Dios, que os salga ya el poder pillarlo Espero que la disfrutéis y nada más, dentro vídeo Eh, nos saltamos, ¿no? Coloca la bomba Vale, vamos Déjate caer, ¿no? ¡Ah, deja caer! ¡Ah, eh, ah! ¡Has extrañado a mí! Vale, vale, vale Se le va a salir el corazón por la boca, eh ¡Coce! ¡Coce! ¡Eh, me está persiguiendo Barrett! ¿Puedo cambiarlo? No, no, Barrett no va a manejarlo fuera de combate ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? 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 Pero ahora tienes una cita con él Esos son dos perros, ¿verdad? ¿No? Esos son... Esos son... Asquerosos Esos que... Ya baja... Baja rápido ¿Qué clase tiene? ¿Qué clase tiene? ¿Qué clase tiene? Vale, vamos allá ¿Eh? ¿Tiro? Vale, vale, es que hay enemigos arriba Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vamos, 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 vamos Esta demandaza es el fuente abas Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Va por aquí Vamos a hacer un ataque cargado, esto se mueve a todo alrededor Otro ataque cargado Lo vuelvo a tener ahí, perfecto, 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 perfecto Una cagashindra, vacía, cofre Y un Eter, creo que por aquí no era, creo que por aquí no era Ahora es por aquí Vale, bajamos Deja de caer Perfecto Mucho espacio veo aquí Mucho espacio veo aquí Vale Vale Vamos a ver si el pequeño Stamp realmente puede citar la mano que alimenta Venga, haz los honores Prove a mí que eres el hombre que Tifa dice que eres Que eres uno de nosotros Nunca dije que era, solo estoy aquí para el dinero No creo que no sé No tengo trabajo Cuidado hasta el brillo de las cajas de Barret 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos, por dios Ya, ja, ja, lo he extrañado a mi Tiene varias partes, tiene varias partes No, no, no , no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 que cañón Chaval Espera, espera, espera Vamos a curarnos Barret, curate, curate Vale, perfecto P2, Fenix, go No, no lo he usado No lo he usado No lo he usado No, un debi Venga, P2 No, no, que dices, que dices Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué No me he dejado usar objetos Cargate aquí No, 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 no Carga, carga, carga Objetos por ti, vas con por ti Guardia, guardia Uff, no puedo Otra vez Ya, para quien quedara Chaval estaba haciendo en todo el principio No, no tengo gana Bueno, vale, vale, vale Objetos No, a ver, hay hechizos Hechizos que tengo, piro Piro Objetos Eh, moción Eh, close Vale Barret Hechizos Moción, mejor dicho Eh, eh, Barret Vale, que está aquí arriba Vale, vale, vale Al recibir daño o dejar vulnerable a un enemigo La barra de límite se rellena Cuando esto se encuentra al máximo El personaje alcanzará el momento de superación Y le resulta imposible Y le resulta posible ir más allá De su capacidad habitual de combate Mediante el uso de unas habilidades muy poderosas Estas habilidades llamadas límite No consumen segmento de la barra BTC Al utilizarse Pero Vale, pero Y cómo uso el límite Cómo uso el límite No No me has puesto No me has puesto Cómo usar el límite Ah, límite Vale, vale, vale Vamos a curarnos primero No 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 Límites Gorte cruzado No, espera No, 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 no Vamos a bajar A quitarle primero El regenerador Joder Joder Vale Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vale, por el drash Realizamos por el drash Por la retaguardia Sí, 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 sí Ah, mierda Ah, mierda Recepción Cloth Madre mía Madre mía Ya, si todo lo que había venido antes Eso Un bocadito Mierda Mierda Eh, intento poder colarme por debajo y no puedo Vale, vale, vale Vale, vale Límite, límite, límite Límite Corte cruzado Eh, corte Pobolear Buena 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 ¿Hecho algo o no? Pero, 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 pero que logra es esto Cuidado con la cola La menor griantada Lo estoy diciendo tú y no te has acabado el lurver Guaha Gua chaval Ni siquiera lo se si me estoy tocando No le he dado No le he dado No le he dado Tiene que curar cuando tengo la oportunidad. Producción, go, mira. Madre mía. Qué chaval. Vale rena. Hace el favor. Hace el favor, de curarte, por Dios. Cúrate, por Dios. Cuidados, la audacia, copiado ¡Aaah! ¿Qué dices? Será por... Será por... Será por... Será por... Será por... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por explosión? Madre mía, no estoy atento a nada, por dios ¡Un caos! Retos... Ni queda una, chaval ¿Vamos ahí? Tiene la dos barras... Retos... Madre mía Los hechizos... Electro y cura ¡Oh! ¡Sí! Tiene cura, tú Electro... ¡Estarbió! ¡Oh! Podría yo atacar, ¿no? ¡No! 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 De la cima de la estación... Alto... Lleva la olla... ¡Ellímero! ¡El límite de barra como esta! ¡Ellímero! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Poción! ¡Sí, no vengo de poción! ¡No tengo más coraje de feliz! ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre de Dios bendito Cristo de gran poder! ¡Va a reventar a Klawland 13! ¡Al final! ¡Lo ha reventado! ¡Y no te vas a curar! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡El fennix! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Limite! 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 ¡Vamos a alejar! ¡Que va nada! ¡Que va nada! ¡Vamos a las gallas! ¡Oclavo está muerto! ¡Que va nada! ¡Que va nada! ¡Que va nada! ¡Más de izquierda! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hechizos... Pura Herclown no puedo hacerle nada. No tengo cola de Feni, no tengo nada. ¡Ahhh! ¡Nada! ¡Nada! Ha dado un poco. ¡Dios! ¡Dios! Hechizos, Kura... Barret. ¡No! Es lo cura el niño, cabrón. ¡Nada, Nada! ¡Nada, Nada! ¡Nada, Nada... La puta Buena, 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 buena Ah, me estaba guiando la carga Me cago Una pata menos Y el siguiente ataque fuerte va a ser para la puta cabeza Vale, habilidades No, habilidades Para el ignio No, no te cures, no te cures No, no te cures Hechizos, cura, barre Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, lo voy a dejar solo, pero vamos No, 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 no Está lleno Madre mía ¡No te cures! ¡No te cures! ¡Mumilable! ¡Mariades! ¡Mariño! ¡Vamos a golear! ¡Está lleno! ¡Vamos! ¡Me va remoloqueado! ¡Chaval! ¡A ver si para! ¡Pared! ¡Hechizos! ¡Va! ¡Barred! ¡Tengo que hay tantas menos hechizos de Barred! Porque si no... ¡Chaval! ¡Mariades! ¡Mariño! ¡Tengo el límite! ¡Tengo el límite! ¡Tengo el límite! ¡Bombardiente! ¡Bin Guardián! ¡Por favor! ¡Pero muérete! ¡Por Dios! ¡Hungustos! ¡Empiro! ¡Una! ¡Barre! Vamos a usar un piro, a ver Uno de un piro, no de un electro ¡Guau! ¡Me jodas! Podría haber usado El electro de un principio Lo voy a quitar el doble ¡Gilipollas! Ha tomado por burro el generador ya ¡Hasta el minuto para estar en retoración! ¡Y ahora escorpión! Sí, nos queda Cuenta atrás, ¿no? Sí, 30 minutos para salir de aquí ¡No te sigo, Barret! ¡No te sigo! ¡Vamos! ¡Move el culo! ¡Move el culo! ¡Move el culo! Claro, es que subir con una mano cuesta más, ¿no? ¡Move el culo! ¡Corre, corre, corre! 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 ¡No te pareces tan bien! ¡Tengo que cuidarme a esos monos! ¡Para vernos! Yo creo que no vamos a conseguir a huir, ¿verdad? ¡No, huye, huye, huye! ¡No mire a nada! ¡Joder! ¡Ya verás, como no salgo! ¡Woo! por que? raludante de este combate por que? me pica el ojo por que? si es que me tendria que haber ido combates me tendria que haber ido combates vamos vamos que os folle a todos cabrones si es que tengo un punto de vitalidad no puedo curarme no no pues dejadme en par dejadme en par que dices? que dices? no me deja no me deja de carly pocion pocion ahora si no? venga sube, sube sube, sube sube, sube sube, sube Ahora, ahora hay que recorrer todo lo que hemos hecho para entrar. Claro. Ok. Ok, ¿puedo moverme? ¿Para acá? ¡Muy hero! ¡Hey! ¡Llegaremos por ahí! ¡Se acercan a Jesse! Bueno, tenemos que subir... ¿Por qué bajamos? Pregunto. Menos mal que he puesto 30 minutos. Espera. A ver si me voy a recuperar... Algo. Por aquí, por aquí. Bien, bien, bien. ¡No miro para atrás! ¡Miro al cofre! ¡Sube y calla! ¡Sube y calla! ¿Qué? 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 Ah. Vale, para que mire el espectáculo. Vale, vale, vale. Salta. Vamos todos. Tengo corrido al soldadito. Tengo corrido al soldadito. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Y hay una, gracias. No, no. No, no solo porción estos, no. No, aniquilador. Puede, mira. Voy fatal. No. si le sube a barrer pues me puede curar venga va a lo loco voy a intentar hacerle a este no ha sido con barrer a verlo pero pigo 5 y pigo hay barrer de hechizos cura cloud perfecto perfecto venga vamos a usar una uff si es que no puedo usar pociones no me quedan venga va venga va venga va a ver ehhh no ahhh me quiza la un oscura la 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 bueno Me voy a tomar Me no va a caer el botajeo Vale, vale, vale Vamos a habilidades Bueno, hice un liquidador Y voy a probar el hechizo ¡Au! ¿Qué dice? Ahora, ahora, el hechizo No, oscuro no, electro, electro Aniquilador Buena, 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 buena Vámonos 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 de aquí Vámonos de aquí Un cofre No tengo mucho Bueno, tengo tiempo, pero No se logramos a tardar Vale, aquí tiene un meter También puta madre conseguir una cola, ¿eh, Fénix? Por arriba Eh, eh, eh No, 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 no Vamos por aquí Vale, vale, sube Una buena Modo ofensivo es una pasada, ¿eh? No hay que decirlo Vale Y ya está, ¿no? Nos largamos Para acá Para acá Para cajas A ver si me recupero algo Me dan algo No me dan nada Ni las gracias por haber venido Ah, sí Espérate Luchador ¿Qué coño es esto? Evadido Pero No hay una Actualidades No No, gracias A ver si no me la he activado Fuera Vale, 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 vale Vale No, 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 no No, 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 no Mierda, 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 mierda Barret, barret, barret No, Barret, no ¿Por qué? No, 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 no 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 ¡Ah, la monta no hay nocesimo! Chizo oscura Glow No, a ver, tú Glow, siéntate a los luchadores ¡Miro! 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 Quiero quedar enterrado ¡Miro atascado ahí! ¡Guau chaval! ¡Gracias! No sé si yo Si llegaré vivo a salir de aquí No tengo yo es muy claro esto venga dale 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 hechizo, fura, globo vamos a cambiar la barre y la caga te diga eso por dios te lo pido ya no, pero que haces por que, por que, por que, por que nada, nada, nada ha apuntado a los cojones pero nada venga, va, va, va no ha quedado mas tiempo eh ah, nos vamos Hugo no, no, espérate, espérate, espérate pero están destruyendo todos ellos mismos no, no, espérate vay, vay, vay no, 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 no no, 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 no Y la otra ahí en el ordenador. Pim pam pum listo. ¿Puedes ir? Si no puedo, creyme en mí, serías la primera a saber. Yo tomo eso como sí. ¡Claude! No. Ok, eso fue bastante genial. Bien, vamos. Buah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espectacular, espectacular. Dios que ganas le tengo a este juego Que ganas le tengo yo a este juego Gracias por ver el video